Ya en el Ayuntamiento de Madrid fue recibido por el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Los peruanos residentes conforman el tercer grupo más numeroso de extranjeros en la capital española. Participan activamente de la economía diaria, contribuyen al sistema de seguridad social española, tributan por predios inmobiliarios y también han creado varias pequeñas empresas. En ese sentido, el burgomaeste Ruiz Gallardón resaltó los aportes de los nuevos vecinos de Madrid. La capital de España financia 139 proyectos de desarrollo en Perú con un aporte de 16,8 millones de euros. Cooperación que se canaliza a través de las ONGs. Es para mí un honor, señor presidente, hacerle entrega ahora de la llave de oro de Madrid, cumpliendo así con una ya antigua tradición que simboliza nuestro afecto y reconocimiento a todo el pueblo peruano. La llave de la ciudad estará siempre abierta por el señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. En nombre de miles de peruanos que viven en Madrid y en el mío propio, expreso mi especial reconocimiento a las autoridades de esta bella ciudad por acogerlos. señor alcalde, señoras y señores concejales, mil gracias por acogerme, gente. En nombre del pueblo del Perú, en nombre de Iberoamérica, que Dios bendiga a España, que Dios bendiga al Perú. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, señor presidente. Ha sido unas palabras bellísimas y sentidas. Muchísimas gracias. Lo siguiente en la agenda oficial y uno de los puntos más esperados por la comitiva peruana se efectuó en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno. El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo peruano firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar el programa de conversiones de deuda de inversiones públicas por 22 millones de dólares. En tanto, los cancilleres de ambos países suscribieron un convenio de cooperación que confirma la ayuda oficial de España al desarrollo del Perú. Y un acuerdo para la cooperación en materia de inmigración para mejorar la calidad de vida de más de 114.000 peruanos residentes en España. La propuesta peruana de búsqueda de mecanismos financieros innovadores para incrementar el gasto social llamó la atención del jefe del gobierno español. Hoy Perú, con estos acuerdos, tiene más posibilidades de inversión pública y, por tanto, de inversión social, que es el objetivo que compartimos. Que los buenos datos económicos en Perú se trasladen a buenos datos sociales de manera rápida. Ese es el deseo del presidente de Perú y España está dispuesto a apoyar. En el ámbito económico y de la cooperación, se ha acordado la conversión de deuda en inversión pública por valor de 22 millones de dólares. Se ha suscrito un acuerdo para la doble imposición y también lo que representa la voluntad del gobierno de España de apoyo a la República de Perú en su objetivo ante el Club de París de Recomprar Deuda y la voluntad de abordar la situación de la deuda privada por parte del gobierno de España. En el ámbito de la inmigración, se ha suscrito un acuerdo de cooperación técnica entre ambos países con el objetivo de garantizar una inmigración ordenada entre Perú y España, de dar la máxima seguridad jurídica, de garantizar los derechos a los inmigrantes del Perú y de estar en una plena cooperación y en una colaboración entre las responsabilidades de las distintas instancias administrativas de ambos países. Y en el ámbito también de la cooperación, quiero subrayar que Perú es el país que recibe más ayuda a la cooperación desde España, que es un país en donde tenemos centrados grandes esfuerzos y vamos a seguir centrando grandes esfuerzos. Permítame primero decirle que me voy con los dos bolsillos cargados. Primero, uno lleno de esperanza y optimismo frente a los retos del futuro y el otro con resultados concretos. Parte del bolsillo cargado con resultados concretos es este convenio para evitar la doble tributación. Parte de ese bolsillo es también el canje de deuda externa por inversión pública por alrededor de 22 millones de euros. Parte de ese bolsillo es la posibilidad del canje de la deuda de España por inversión privada en el Perú. Así también el presidente Toledo se convirtió en el primer mandatario latinoamericano en realizar una visita oficial de Estado desde que el nuevo jefe de Estado asumiera sus funciones en abril pasado. Como parte de esta visita de Estado, el presidente peruano se reunió también en privado con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. Ambos coincidieron que la pobreza y el terrorismo son hoy los principales flagelos del mundo. Dentro de este conjunto de audiencias privadas, también recibió al exjefe del gobierno español, José María Aznar, a quien agradeció el apoyo de España en el proceso de reconquistar la democracia en el Perú. Hizo lo propio con el expresidente Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. ¡Gracias!